hola bienvenido a tu canal tic de silvana aquí les traigo estos hermosos office con brazos o chaqueta están muy lindos y muy en moda muy para vestirse del día a día personas de trabajo están muy lindos la verdad o para usarlos los fines de semana para una salida están también más que bonitos puesto que la moda se ha vuelto tan variada y las con y las combinaciones los cambios ocurren tan rápido que debemos guiarnos por un esquema establecido para lucir siempre implacable y con el vestuario apropiado según la forma de tu rostro de tu cabello la con textura de tu cuerpo el peso la altura de cada persona para vestirse bien y verse sentirse muy bonita elegante y muy con mucho estilo acuérdense de que nosotros como mujeres nos gusta vestirnos y ser siempre la atracción de muchos así de que estos vestuarios están muy bonitos son sencillos pero también son ideales para eventos de oficina los pueden usar tanto personas gorditas como personas delgaditas en fin somos diferente talla y para eso nosotros podemos vestirnos como ustedes ven en la imagen anterior una gordita usando un traje completo muy bonito y Gracias.